A la hora de desarrollar una solución de IoT e Inteligencia Artificial se plantean diferentes retos técnicos que hay que tener en cuenta. ¿Qué servicios elijo? ¿Cuál es el más adecuado? ¿Cómo se cubriza la información? ¿Cómo la privatizo? Entonces es importante ahí entonces marcar una arquitectura y una selección tecnológica que nos permita afrontar ese tipo de soluciones de IoT de una manera adecuada. Es por eso por lo que Playcoces hemos desarrollado Smart Concepts. Una solución basada ya en nuestra experiencia trabajando con muchos clientes para cubrir todas estas patas que podrían ser problemáticas en este tipo de soluciones. ¿Cómo securizamos los datos? ¿Cómo los gestionamos? ¿Cómo los explotamos? ¿Cómo lo conectamos dispositivos? Todo esto está cubierto por Smart Concepts. ¿Cómo nos conectamos a diferentes dispositivos con diferentes protocolos? ¿Cómo nos conectamos a un sistema existente como puede ser un mes? ¿Cómo explotamos esa información de manera escalable donde la almacenamos? ¿Cómo luego vamos a poder consultar esa información desde Power BI o desde Grafana? ¿O cómo nuestros Data Science, nuestros analistas del dato, van a poder explotar esa información con las herramientas que ya utilizan? Todo ese tipo de soluciones o todo ese tipo de problemáticas son las que Smart Concepts ya soluciona porque es una arquitectura probada en muchos clientes.